Tenemos problemas profundísimos. 20 victorias y una derrota, o 19 victorias y una derrota. Tenemos problemas profundísimos. Imagina los otros. Los jugadores son inteligentes y saben lo que hacen. Saben hacer autocrítica, saben cuándo juegan bien, saben cuándo pueden jugar mejor. El campeonato es la competición que a lo largo de tantos meses de competición y de tantos partidos, es la competición que yo digo casi siempre quien la gana la merece. Y por eso era la competición que más me gustaría ganar. Y siempre han jugado bien, siempre han dado buen rendimiento, siempre han marcado goles o han asistido otros compañeros. El equipo desde hace mucho tiempo que juega bien jugando de ese modo. Pero yo sé, yo sé que es posible que los dos juntos también puedan jugar. Merecido. Merecido. Lo que espero es que Pep no tenga que esperar tanto para recibir el suyo, porque yo he ganado en 2010 y todavía no me han dado. Pero no, merecido.